Hola, mi nombre es Yanitzi Palomo, presidenta de la Asociación Civil Manos que Alivian. Hola, soy Rocío Murillo, directora general de Gran Día. Si estás próxima a cumplir 15 años, este mensaje es para ti. Y tus papás, al igual que la mayoría de la población, está pasando por problemas económicos, y tus sueños es realizar tu fiesta de 15 años, Manos que Alivian y el Gran Día, de la mano de otro nivel channel y núcleo informativo Michoacán, queremos ser tus padrinos de vestido de 15 años. Si tú o alguien que conozcas, sabes que requiere de este vestido para celebrar este Gran Día, te invitamos a que participes en esta dinámica. Regístrate en el siguiente link. Comparte tu nombre y de dónde eres originario. Muy importante de la dinámica, solo aplica en el estado de Michoacán. Envíanos un vídeo, porque qué crees que serías tú una de las ganadoras de estos vestidos. Daremos cuatro semanas para recibir sus registros y sus vídeos, y posterior a ello valoraremos quién será la ganadora de quien se llevará este vestido del Gran Día. Un punto muy importante y del que queremos recalcar, es que seremos muy respetuosos de lo que indican las autoridades, para cuando ellos determinen que ya se pueden realizar fiestas de esta naturaleza. Claro, tenemos que esperar ese momento para entregarse el vestido, pero mientras podemos hacer todos los arreglos que sean necesarios para que lujan en ese día tan maravilloso. ¡Juntos saldremos de esta pandemia! Pero mientras, no bajemos la guardia y sigamos las recomendaciones de salud que las autoridades nos señalan. Mantente informado en otro nivel channel. Así como a través del núcleo informativo Michoacán. Pero mientras, los invitamos a que todos seamos partícipes de esta actividad, y juntos, hacer un sueño realidad. La ganadora podrá elegir uno de estos vestidos. Además, incluye ramo y tocado. Gran Día también tiene una otra sorpresa. Les regalamos las copas. Regístrate y comparte este video y el link para que pueda llegar este vestido a la persona que más lo requiera. Y muchas gracias a El Gran Día por hacer posible esta dinámica. ¡Juntos saldremos de esta pandemia! ¡Juntos saldremos de esta pandemia!